Muy buenas compañeros, hoy lo que vamos a hacer es una simple unión de dos maderas, ¿vale? Queremos hacer un pedestal para una estatua y lo vamos a hacer lo más sencillito posible, como se hacía antiguamente, ¿vale? Que en cualquier ferretería o en cualquier chino podrás encontrar los materiales, ¿vale? Vamos a empezar por el corte de maderas, por tomar las dimensiones y poco a poco vamos a ir haciendo. ¡Gracias! Bueno, una vez que ya tenemos hecho los cortes, ahora lo que vamos a hacer es coger el ángulo, el ángulo que queremos cortar, ¿vale? O quedarla un poquito redondeado los cantos, ¿vale? Lo haremos por un lado, por otro y por la tabla siguiente igual. Con un simple compás de los críos, del colegio, con eso ya tiene bastante. ¿Ves? Esto es lo que queremos recortar. Nos vamos al otro y hacemos lo mismo. Y así sucesivamente con la otra madera, con el otro lado. Bueno, y aquí pasaremos ya a lo que es el corte, ¿vale? Con la sierra más o menos que todos podemos llegar a tener en casa, normaliza. O si no, a mano, una sierra manual. Se le hacen los cuatro esquinas. Que no te queda bien el corte, no te preocupes. Se soluciona con una buena lija, tanto eléctrica o manual. ¿Veis? Ya lo tenemos. Procedemos a hacer el otro y ahora pasaremos a lo que es la lijadora. Vamos a lijarla un poquito. ¿Que no tienes una lijadora como esta? Bueno, pues entonces una lija manual, de toda vida. ¿Veis? ¿Veis? Lo, vas a matar. ¿Veis? Bueno, pues lo, vas a matar. ¿Veis? ¿Veis? y una vez ya cortadas las dos maderas ahora las podemos unir para tomar donde van los tubillones estas prensas o gatos las pueden conseguir los chinos tranquilamente por 3 o 4 euros y si no más barato la unimos la ponemos bien esto también lo puedes hacer con cinta de carrocero o con cinta adhesiva si no tienes esto tampoco te tienes que gastar esto para si no lo va a utilizar a menudo vamos a medir más o menos donde van los tubillones más o menos en el centro donde va a estar el otro y ahora utilizaremos lo que se le llama unas simples topes con una broca vale eso lo puedes encontrar en cualquier ferretería ya tenemos la medida ya sabemos lo que queremos ahora hay otros topes para las brocas vale para que no te pases con el tubillón de la profundidad que le vas a dar el tubillón que también esto vale 4 duros esto en cualquier ferretería o en el centro de bricolaje lo puedes encontrar tampoco hace falta que te gastes en herramientas muy caras para una o dos veces al año que puedas hacer esto un consejo ponerle el taladro en línea recta porque como lo pongáis un poquito torcido te va a quedar bastante mal ponemos los topes y eso serán las guías para la otra madera que tenemos que unir bueno ya hemos puesto los topes y ahora para hacer la guía para la otra madera para que los tubillones no queden cuadrados es alinear la madera vale la quedamos bien cuadrada como la queremos y le damos unos toques unos golpecitos suaves no os paséis porque podéis dañar la madera con un mazo de plástico veis ya lo tenemos aquí ya tenemos lo que son las guías bueno ahora lo vamos a hacer lo mismo pero ahora le vamos a poner cinta adhesiva para ver el tope y la guía que nos va a dejar que tampoco tenéis que gastar dinero en comprar los pocos para la broca una simple cinta donde va el agujero y listo y listo y listo y listo bueno hemos puesto los tubillones ya vale entran perfectamente y ahora le echaremos cola un consejo no os paséis echando cola yo me he pasado y después veréis los efectos que tiene vale le echamos justito de cola aunque veas que es poco es bastante cuando se aprieta las dos maderas y como antiguamente se hacía ya está que nos sobra cola no hay problema se retira un poco pero porque me he pasado echándole cola a esto lo voy a perfilar un poquito más que otra equivocación lo quitamos con el dedo el resto se limpia todo el resto de la cámara la cámara estornuda ella sola lo limpiamos bien y ahora qué pasa cuando te has pasado la cola ha quedado estupendo muy limpito le damos la vuelta y al lado no pasa nada esto se quita muy fácil y al momento después se barniza se elija bien se barniza y queda como nuevo un pedestal mirar cómo queda venga hasta la próxima compañero un saludo del cámara hasta hasta luego